Como un pro encuento en los cueros y la nena siente el pavo y salsa Paga la luna, luna Si oye el mapu junto con los empresarios Después de estar negro no quiero comentario Música de barrio pa' ponerme salario O sea que la rumba no sale a diario Pero es en doble nueva voz de tu cocina Si no comprendes papá que tú opinas Baja el telón y ponerme las cortinas Que aquí hay un nuevo chef en tu cocina Y que siga la rumba, y que siga el vacío Que lo bailan en Colombia, en Perú y en Salvador Y los de Venezuela, Panamá y Santo Domingo Y que siga la rumba, y que siga el vacío Vamos a meterle cante la que nos va a punto Toco en los empresarios si no sabes tú Vamos a meterle cante la que nos va a punto Toco en los empresarios si no sabes tú Gracias por ver el video.